Amigas, y miren este bloqueador que estoy usando, miren, es un nuevo bloqueador que, bueno, tiene más o menos unos tres meses ya que salió en catálogo y es un bloqueador con filtros 100% minerales, óxido de zinc y dióxido de titanio, un producto que no tiene ni alcohol, no tiene fragancia, o sea, es una textura muy cremosita, lo más rico y de verdad que apreciamos mucho es que es totalmente natural, o sea, es un producto natural para nuestra piel. Me están preguntando mucho, bueno, algo que me hicieron de comentario acá en YouTube es que deja la cara blanca, miren ustedes, lo estoy aplicando, o sea, mientras, vean que lo he utilizado bastante, ya. O sea, me ha demorado en hacerles la reseña porque quería primero usarlo un tiempo y saber cómo me iba. Pues, ¿qué les puedo decir? Cuando uno se lo está aplicando es normal, es que es una cremita blanca, cuando uno se lo está aplicando es normal que quede así blanquito, pero se lo van a masajear hasta que desaparezca, y después de unos minuticos ya él se termina de absorber y queda totalmente transparente. Pero, o sea, si ustedes por primera impresión lo ven así, como que, ay, sí, ya, y no lo dejan secar, pues, que creo que es las personas que están comentando, o me parecen como un poquito malintencionadas al comentar eso, porque obvio cuando uno se aplica cualquiera, que tiene cremita de color, de cualquier color, va a quedar así. Y ya ustedes solamente esperan que se absorba. Miren que a medida que estoy aquí hablando con ustedes, él se va absorbiendo y va quedando la textura transparente. ¿Saben qué? También me gusta mucho de este bloqueador, que deja la piel como si fuera una capita, yo no sé, como una capita tan suavecita, o sea, es de verdad muy seducito en la piel, y cuando ya lo maquillamos, queda la piel como súper suavecita, yo no sé, vean, dejan una textura. ¿Sí ven? A medida que se ha ido absorbiendo, es que ustedes tienen que, o sea, ustedes se lo aplican y lo tienen que dejar absorber, porque si no, no va a quedar transparente. Miren que a medida que, y lo hice aquí con ustedes para que lo vean a medida que se ha ido secando, ¿qué pasa? Queda transparente. Ya se lo está absorbiendo. Bueno, aquí, por ejemplo, falta un poquito. Entonces, sí, o sea, si ustedes van a aplicárselo y esperar que, así, solo ya se pasaron y quedó, sí, pues es que está blanco, es una cremita blanca. Tenle en su tiempo, déjenlo secar, déjenlo absorber. Este video va a quedar sin nada de edición, nada, nada, para que ustedes puedan ver cómo él va absorbiendo el producto. Miren la piel como queda de rica y queda totalmente transparente. O sea, si me queda a mí, con seguridad, le queda a todas, porque es que yo no, no soy ningún extraterrestre o algo como para que me digan, ay, pero ¿por qué a mí sí? ¿Por qué a ti sí a mí? No, así nos va a quedar, así nos va a quedar. Todavía ni siquiera se ha terminado de secar bien. Déjenlo secar bien, déjenlo absorber. Y miren, quédense que me lo aplique de dos minutos y miren ya cómo va. Bueno, se los recomiendo de verdad. Ya vamos a empezar a maquillar la piel para que vean cómo queda la piel con este producto. El maquillaje queda divino, divino, de verdad. Voy a aplicar un producto que es muy, muy ligerito, que es el suero Instagram, que ustedes saben que yo amo este suero Instagram, porque da un poquito de color y este producto no tiene bloqueador. Entonces sí, sí o sí, se hacía súper necesario que aplicáramos el bloqueador antes. Es un poquito denso, hay que bombearlo un poquito. Y bueno, miren, antes de aplicarme, si ven, todavía por acá falta un poquito que se absorba. Pero miren, queda totalmente transparente. Que vi un comentario de un señor que hablaba de que no, que le quedaba blanco. Y yo, pues si se lo aplique inmediatamente y se lo aplique ya, piensa que así va a quedar, pues tiene que dejarlo absorber. Y vienen que me aplique mucha cantidad, mucha. Me aplique incluso más de la cantidad que es necesaria. Me aplique mucho, porque está haciendo mucho sol acá en Medellín el día de hoy. Entonces, yo voy a ir a caminar. Voy a ir a la peluquería, a arreglar, uñas y manos, de pies y manos. Y voy a ir caminando para la peluquería. Entonces, quería tener la piel protegida. Bueno, este suero Instagram es ligerito. O sea, es una capita muy ligerita, da un poquito de color. Y le da como ese aspecto bronceadito a la piel lindo. Que hace que la piel se vea muy, muy, la piel se vea muy atractiva, se vea muy saludable. Ese aspecto bronceadito. Y ya, eso es todo lo que me voy a aplicar en la piel. Bueno, previo, previo a la preparación de piel, sí me apliqué contorno de ojos, que acá lo tengo. Que me estoy aplicando este. Me apliqué este. Primero me apliqué contorno de ojos de elixir de vida, anti-edad. Luego me apliqué el suero anti-manchas, que no es gratis, tampoco que tenga la piel así, sin manchitas. Es gracias también a que la cuido. Y me apliqué mi crema hidratante de extracto de vino. Luego de eso me apliqué ya el bloqueador que me lo apliqué aquí con ustedes. Y mi suero Instagram. Y eso es todo lo que voy a hacer de maquillaje. Me voy a terminar de arreglar cejitas, un poquito de pestañina. Labial que ya me lo también me lo apliqué, que es este voluminizador. Y listo, ya. Quedó listo para ir a hacer vueltecitos. Y esto era lo que les quería compartir hoy. El nuevo bloqueador de filtros minerales. De verdad se los recomiendo mucho. Es un producto totalmente natural. Que sé y tenemos clientas que aprecian mucho. También el que tenga el sello amigable con los corales. Y que sea un producto 100% natural. Bueno, nos vemos en un próximo video. Recuerden suscribirse y compartir este canal. Y sí, este video y mi canal. Chao.